Hola letritas, hoy os vengo a contar como me intoxiqué, casi no sobreviví, bueno sí que sobreviví, pero me afectó muchísimo en una hamburguesería de una cadena famosa aquí en España. Así que os dejo con mi story tale. En primer lugar voy a decir que no voy a decir la hamburguesería, solo diré que es de una de las cadenas más importantes a nivel internacional. Y os voy a contar mi experiencia. Esta historia yo creo que la habéis escuchado en Twitter. Yo estaba acompañada de Andreo Rowling, así que también si seguís a Andreo Rowling también sabréis un poco de qué va esta historia. Pero bueno, comenzamos. No sé qué día fue exactamente, lo único que sé es que ese día hubo un evento para conocer a Federico Moccia, porque presentaba su nueva novela aquí en España, y a Andreo Rowling le presentaba. Yo acudí a la firma y después nos fuimos las dos juntas a la estación de tren de Madrid, porque ella tenía que esperar al ave, entonces decidimos ir a comer algo para, pues, era bastante tarde, las 8 o las 8 y media, bueno, no era muy tarde, pero bueno, nos apetecía comer algo, entonces fuimos a la hamburguesería y nos pedimos exactamente lo mismo. Nos pedimos una hamburguesa con queso y patatas fritas y bebida, no recuerdo si pedimos la misma. Cogimos el pedido y nos fuimos a comérnoslo a lo que es la terraza, terraza que es techada, y bueno, durante la comida, pues, no me acuerdo ni de qué hablamos, pero no sé, como que no notamos nada raro, nos la comimos tal cual, pues poco a poco y eso. Después nos separamos, ella cogió el tren y yo me volví a mi casa en metro y en el metro me empecé a sentir un poco rara del estómago. Si es verdad que en mi familia el estómago somos muy delicados y normalmente nos suele doler, pues, con frecuencia. Entonces yo no le di nada de importancia, llegué a mi casa como unos 15-20 minutos después y me tumbé en el sofá porque me notaba fatal, me dolía muchísimo la tripa, no sé, como que no me encontraba nada bien. Pasó el tiempo y recibí un mensaje de Andreo, le escribí yo o algo así, y me dijo que ella tampoco se encontraba nada bien, que también le dolía muchísimo el estómago y tal. Siguió pasando el tiempo y a los minutos como que empecé a tener diarrea, tenía que ir con mucha frecuencia al baño, no sé, como que me encontraba muy mal y empecé a empeorar y a empeorar. Paralelamente a Andrea me siguió contando que a ella le pasaba lo mismo, que se encontraba peor y fatal, fatal, fatal. En mi caso yo no cené nada más, me fui directamente a la cama porque me encontraba muy mal y a esto de la 1 o las 2 de la mañana empecé a vomitar, no podía beber agua, si bebía agua seguía vomitando, o sea, era imposible de parar y después de 4 horas sin poder moverme del váter, pues decidí ir a urgencias porque es que ya no aguantaba más y me fui a urgencias y allí me dijeron pues como que había tenido una intoxicación, que tenía el estómago muy mal, muy dañado y básicamente teniendo en cuenta que yo únicamente antes del hamburguesa había comido y eso había sido como 6 horas antes y no me había pasado nada y a Andrea estaba igual y lo único que habíamos comido a la vez eran las hamburguesas y las patatas, pues deducimos que era eso. Bueno, tuve que estar los dos primeros días solo con suero porque había veces que me entraban ganas de beber agua, me veía un suervito súper pequeño y es que iba al baño directamente y ya pues poco a poco a partir del tercer día ya empecé a comer cosas más sólidas pero blanditas y muy light porque es que enseguida iba al baño, o sea era imposible de controlar y la verdad es que estuve mucho tiempo, prácticamente un mes hasta que pude retomar como la dieta que yo tenía antes de que me pasase esto y bueno, una vez que sucedió esta tragedia, porque la verdad es que lo pasé súper mal, muy muy mal, la verdad es que no os podéis imaginar lo que es estar tanto tiempo sin poder beber ni agua, o sea, tan solo con el suero y era como, te entraba hambre de yo que sé, una loncha de jamón yorkes, como vale, no te va a pasar nada, era como, no puedo, es que como un trozo y me muero. Cuando pasó esto, después, cuando ya pude salir de mi casa, decidí ir a poner una reclamación al establecimiento. Hice la cola como si fuese una cliente normal y me atendí una señora y me dijo que no podía poner una reclamación, que era imposible que eso hubiese sucedido en su restaurante y que no podía poner la reclamación y yo como, pero vamos a ver señora, me está diciendo que no puedo poner una reclamación cuando es legal poner una reclamación, o sea, aunque no haya pasado nada, yo puedo poner una reclamación. Pues la señora que no, tratándome súper mal, gritándome en medio de allí. Yo además, teniendo en cuenta que esto fue, cuando ya pude salir de casa, pues a los 3 o 4 días fui. Más que nada, porque si había más gente que le había pasado, que lo supiesen, por si podían retirar el producto que estaba en mal estado para que no le siguiese pasando a más gente. Vale, pues me estuvo gritando, me trató súper mal, me puse a llorar porque de impotencia, de no sabes lo mal que lo he pasado en mi casa sin poder moverme, como para que venga aquí y tú me empieces a gritar. Total, que se armó un revuelo de la leche y apareció la que era la jefa de todos los restaurantes de esa estación de tren. Vino la señora y me llevó afuera, lejos de la señora esta que me había tratado tan mal, que no sé qué le pasaría a la señora porque la jefa se había cabreado muchísimo por el trato que me habían dado. Y la verdad es que la señora muy maja, pero también iba con lo suyo. Es decir, primero, no pude denunciar la intoxicación porque no tenía un trozo de comida. Es decir, para denunciar una intoxicación, a no ser que se produzca en marea y vaya cientos de gente a denunciarlo, si no tienes un trozo de la comida que te has comido como para decir que eso está intoxicado, no puedes hacer nada. Yo me dejó poner la reclamación, obviamente no sirvió para nada. Y la señora también me estuvo intentando convencer de que a lo mejor no me había intoxicado con ese producto que me había comido, sino que había tocado algo de esa estación de tren porque en esa estación hay palomas, entonces que en esa estación de tren había tocado algún elemento con residuos de las palomas, entonces como eso era muy tóxico, pues que me había intoxicado eso. Y luego para tratar de solucionar todo el percance me dio una tarjeta que podía acceder cuando quisiese, el tiempo después que quisiese, podía acceder a las instalaciones para comprobar que toda la comida seguía un registro de sanidad muy estricto, que era imposible que me hubiese pasado eso allí y me invitaba a comer con todo el mundo que yo quisiese gratis para que comprobase que su comida no estaba intoxicada y que no era lo que me había producido esa intoxicación. Bueno, yo me quedé flipada, la verdad. Hablé con Andrea, Andrea no sé si ha vuelto a ir a comer a esa cadena de hamburguesería, yo al final he superado mi miedo a la intoxicación y he vuelto. La verdad es que he ido muchas veces, he ido un par de veces desde eso que ocurrió hace como 3 años o 2 años. Sí es verdad que voy con un poco de miedo y siempre que voy con más gente evito pedir allí, prefiero ir a otros tipos de hamburgueserías. Pero bueno, sobreviví, mi experiencia con la atención al consumidor pues al principio fue muy mala y luego pues bueno, es su trabajo, sabía que no iba a conseguir nada, además que según la señora no había llegado más información de intoxicación de ese día, por lo tanto pues no pude hacer mucho más. La verdad es que lo intenté y bueno, esta es mi experiencia. Si os ha pasado alguna vez algo así, dejádmelo por los comentarios. Si es verdad que cuando lo conté por Twitter hubo mucha gente que me dijo que se había intoxicado con el Telepizza. Yo no me ha pasado eso y me gusta mucho el Telepizza, o sea, espero que no me pase porque la cadena de hamburguesería que me pasó no me gustaba ya mucho antes de que sucediese, prefería otra. Por tanto, no fue como, buah, no voy a volver porque me ha intoxicado hasta que me gustaba mucho. Así que contadme en los comentarios si os ha pasado alguna vez y qué os ha pasado exactamente, si ha ido a más, si habéis podido denunciarlo, dejádmelo por los comentarios. Y bueno, si os ha gustado este Storytime os puedo contar muchísimas cosas porque a mí me pasan cosas muy raras y seguro que os reís muchísimo. Y bueno, ¡hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!